Un día aterrizó en mi vida como un aroclado Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mamá Un brazo no estuvo intentado, de tantos sueños clausurados Se vio sorprendido al final, se quedó enamorado Pisando sigilo y sombrándote como bailarina Entró a mi vida despacito, casi de cortes Ni se merecen boquillas, ellos cambiaron las rodillas Sus ojos se encuentran con mi mar que me hacían cosquillas Y ahora es que mi vida camina para lanzar un sonido Y me siguen a pedir, y ahora es que se fue de mi vida cual era el destino Y sin ganar o no se le diga a mi, sin mucho gusto Si ha ido Y sin ganar o no se le diga a mi vida cual será mi vestido chiquita El brazo de limbo Y tú me despedirás solas como perdo al rato Y llevando tras ella inconsciencia un sueño al milonar Un corazón más alto y en ganar o no se le diga a mi vida Se vio sorprendido al final, se quedó enamorado Y ahora es que mi vida camina para estar sentido Y me siento libre, y me siento libre Y me siento libre, y amor es que se fue de mi vida cual era el destino Y se enganar o no se le diga a mi vida Solo no he visto Si ha ido Un día me resuelto en mi vida Y me siento libre, y me siento libre, y me siento libre Ay poza Que cagadero